El dólar superó la cifra histórica de 2.400 pesos y cerraría en 2.500 en los próximos días. La divisa norteamericana abrió en la mañana de ayer el alza en 2.394 pesos, 12 pesos por encima de la cotización con la que cerró la jornada bursátil en la noche del miércoles 10 de diciembre de 2014. En la madrugada de este jueves 11 de diciembre, la cotización del dólar superó históricamente en Colombia la barrera de los 2.400 pesos. El precio subió 53 pesos más, alcanzando los 2.453 pesos. Esta subida obedece a la caída del precio del petróleo y en especial a que esta situación no ha tocado fondo y hay inestabilidad, según expertos. Hay una puja entre países productores tradicionales como Arabia Saudita, Venezuela, Rusia, estableciendo una caída profunda del precio del hidrocarburo para que los nuevos productos como Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Ecuador, en la región suramericana y otros como Finlandia y Dinamarca en Europa salgan del mercado. De acuerdo con los expertos, lo que se prevé es que la gente va a comprar muchos dólares pensando en que más adelante va a estar a un precio mayor o que lo puede vender a precios más altos, lo que dejará muy poca circulación de la divisa en el país y ello terminaría por elevar aún más la cotización del precio en pesos por cada dólar. El alza súbita del precio del dólar impacta productos de la canasta familiar, además suben de precio los insumos que utiliza la industria colombiana. Los ganadores con el alza de la cotización de la moneda norteamericana son las familias que reciben las remesas del exterior porque ahora recibirán más. Igualmente es favorable para los procesos productivos ya que Colombia compite ajustándose la tasa de cambio y esto le brinda protección a la industria y a la agricultura colombiana.